Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tu no quieres nada Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Que en mi vida existe tu Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tu Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente, madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pagas un lugar Para el hijo que no ha de llegar, y aunque yo no esté para brindar Mi copia te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanta se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente, madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pagas un lugar Para el hijo que no ha de llegar, y aunque yo no esté para brindar Mi copia te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanta se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Todas las mañanas veo una ancianita, muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue revo ausente, se lo capturaron, y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado, y sola he dejado El tino que hay en su salda se oye un lamento El tino que hay en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado, y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospital, cubren nuestras eras, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte, y nunca dejarte Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye un susurro de noche al vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y se oye un susurro de noche al vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerda Que en la mesa paga su lugar Que en la mesa paga su lugar Para el hijo que no ha de llegar Vamos a brindar por el ausente Que en el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Y que Dios nos guarde de la muerte Mi bellín Mi bellín Mi bellín Que en el año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerda Que en el año nuevo me recuerda Que en la mesa paga su lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa está siempre a rebotar Y al llegar la medianoche Cuando risichando se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado El tino que hay en su salda Se oye un lamento El tino que hay en su salda Se oye un lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospital Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche Esta noche y en su salda Se oye un lamento Esta noche y en su salda Se oye un lamento El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye susurros De noche al vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde La oye encantando Cerca de la vereda De los palmares Dicen que de tarde La oye encantando Cerca de la vereda De los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye susurros De noche al vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música Música Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Como quieres tú que te quieras cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quinte Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pagas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa y te sienta rebotar Y al llegar a la medianoche Cuando recién llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Música 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 Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quinte Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pagas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa está siempre a rebotar Y al llegar la medianoche Cuando recién llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Música Música Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear la buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Música Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Música Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Música Y en su sucia Y en sucia el deseo Yo lamento Música Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le sucia Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Música Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospital Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Música Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Música Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Música 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 El amor El amor por quien Yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó Mi cabaña Porque dice que yo No lo he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye un susurro De noche Pienso que regresa Ya mi morena Pero solo son Las brisas del valle Música 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 Dicen que de tarde La oyen cantando Cerca a la vereda De los palmares Dicen que de tarde La oyen cantando Cerca a la vereda De los palmares Otros dicen que La han visto llorando Llorando de pena Por sus pesares Otros dicen que La han visto llorando Llorando de pena Por sus pesares Música El amor Por quien yo Tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó Mi cabaña Porque dice que Yo no lo he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye un susurro De noche Vales Pienso que regresa Ya mi morena Pero solo son Las brisas del valle Música ¿Cómo quieres tú Que te quieran cariñito Si de tu amor No me dan ni un poquito Cuando yo te miro Te hace la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Música ¿Cómo quieres tú Que te quieran cariñito Si de tu amor No me dan ni un poquito Cuando yo te miro Te hace la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero embriagarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Música 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música Música Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quinte Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pagas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa y se siente rebosar Y al llegar la medianoche Cuando recién llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que en el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que en el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Música 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 Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quinte Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerde Que en la mesa pagas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa y se siente rebosar Y al llegar la medianoche Cuando recién llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que en el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que en el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Música Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente Que en el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que en el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Y que Dios nos guarde de la muerte Y que Dios nos guarde de la muerte I'm falling In all the good times I find myself longing For change And in the bad times I fear myself Tell me something boy Aren't you tired Trying to fill that void Or do you need more Or do you need more Or do you need more Ain't it hard keeping It's so hardcore I'm falling And in the bad times I find myself longing For change And in the bad times And in the bad times I fear myself I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash to the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow 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 We're far from the shallow now I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash to the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow 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 We're far from the shallow We're far from the shallow now Silent night Holy night All is calm All is bright All is bright Round your virgin Mother and child Holy Holy Father So tender And mine Sleep In heavenly Peace Sleep In heavenly In heavenly Peace Silent Silent Night Holy Silent Night Shelf Quake Hath The Side Glories 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 From Heaven Up High Glories Heavenly High 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 Night Amén. 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 Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi quinte, madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pagas un lugar, para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi competencia siempre rebosar. Y al llegar la medianoche, cuando risas y llantas se confunden en la gente, mandame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Navidad sin ver mi quinte, madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pagas un lugar, para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi competencia siempre rebosar. Y al llegar la medianoche, cuando risas y llantas se confunden en la gente, mandame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente, vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte.